Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy José Ordóñez, experto en agricultura con muchos años de experiencia. Cuando vayas a sembrar una planta, es necesario que le ayudes a combatir todos los hongos que la atacan. Por eso, le puedes aplicar un extracto de mico que ríe. ¿Extracto de qué? Usted dijo a la truja que cuando uno siembra la planta, le echa extracto de mico que ríe. Eso no se llama extracto de mico que ríe. No. Se llama micorriza. ¿Cómo? Micorriza. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy José Ordóñez, experto en agricultura con muchos años de experiencia. Cuando vayas a sembrar una planta, es necesario que le ayudes a combatir los hongos que la atacan. Para eso, debes utilizar la micorriza. La micorriza se aplica en... En... ¿En dónde es que se tiene que echar la micorriza? Hay que aplicarla en la pata. ¿Dónde? En la pata. En la pata de la planta. Ah, ah, ah. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy José Ordóñez, experto en agricultura con muchos años de experiencia. Cuando plantas una mata por primera vez, es necesario que le ayudes a combatir los hongos que la atacan. Para eso existe la micorriza. Los expertos como yo conocemos muy bien la micorriza, que se debe aplicar, según recomendamos nosotros los expertos en agricultura, a la pata de la planta. Así. Sígueme para más consejos de un experto en agricultura.